... Muy buenos días, en menos de 24 horas el presidente de la Generalitat ha pasado de hacer el ridículo, sacando pecho a decir que ahora les intimidan. Recuerdan, ayer les contábamos que Artur Mas se jactaba de que Obama, Merkel, Cameron, en fin, los líderes internacionales hablaban de Cataluña, decía, fíjense si son autonómicas las elecciones, que hasta ellos hablan de Cataluña, claro, y lo hacían por ese desafío secesionista sin precedentes. Y sin embargo, lo que ha hecho ahora es volver a la carga con su habitual dosis de victimismo y esa manía persecutoria. No me lo estoy inventando, ¿eh? Vean cómo lo ha hecho. Bueno, pues eso decía ayer el presidente Mas y después ha pasado a decir que, bueno, que lo que le están haciendo es intimidar. Vamos a verlo, vamos a verlo, que merecerá la pena. Se'n van a Washington o a la Casa Blanca, yo no sé el proper lloc on teniran, suposo que intentaran anar al Vaticà o en algún lloc d'aquests, ¿no? Intenten per tots els mitjans que tota aquesta altra gent, mandataris, moltes vegades d'estats, doncs els facin costat, etcètera, etcètera, ¿no? Forma part d'aquesta campanya d'intimidació. Campanya d'intimidació, eso es lo que está sufriendo el pobre Artur Mas y esa lista que él representa del Juntos por el Sí. Eso sí, nada ha dicho Artur Mas hasta el momento, y son las 12 y 25 del documento que desvelaba ayer el líder del PP en Cataluña, Javier García Albiol. ¿Saben ustedes lo que dice ese documento? Escrito por la propia Generalitat de Cataluña hace solo dos años. Pues ese documento alertaba de que si se independizaran existe la posibilidad de un corralito. Fíjense ustedes, no lo dice nadie ajeno a la Generalitat, lo dice la propia institución presidida por Artur Mas. Y es que los engaños y las manipulaciones tienen las patas muy, pero que muy cortitas. No se pierdan todos los detalles que les vamos a desvelar en este programa. En unos momentos, pero antes les voy a presentar a mis invitados de esta mañana, Arenales Serrano. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a la diputada del Partido Popular. Y Luis Arroyo, consultor político, bienvenido también. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí, Jaime González. Un placer. Y bienvenido, Ricardo Martín. Un placer también, muchas gracias. Y Juan Luis Galeacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana ya lo ven ustedes, de victimismos, de sacar pecho a victimismos. Nos va a contar todos los detalles y ya está preparado. Víctor Arribas, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Efectivamente, un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Un informe que ha dormido el sueño de los justos durante dos años, nada menos, y realizado por expertos que ha nombrado la propia Generalitat de Cataluña. Bueno, esto lo ha sacado a la luz ahora el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, que lo decía y lo leía con estas palabras. Estén muy pendientes porque habla efectivamente de corralito si hay independencia. Dice, y la respuesta ciudadana a Cataluña puede llegar a crear una situación de gran inestabilidad financiera, incluida la posibilidad de un corralito. Por tanto, la Generalitat de Cataluña en el año 2013 estaba advirtiendo que si este proceso de independencia se lleva hacia adelante, existen posibilidades muy serias que en Cataluña tengamos un corralito. Y un corralito es lo que pasó hace años en Argentina, lo que ha pasado hace un par de meses en Grecia, en donde las familias se quedan sin sus ahorros. Efectivamente, hay una fuga masiva de capitales y el gobierno de ese país independiente tiene que decretar el corralito financiero. Nadie puede tocar un solo euro de sus cuentas bancarias, es decir, de sus ahorros. Sobre esto les planteamos hoy nuestra pregunta en Más Claro Agua. ¿Habrá corralitos si Cataluña se independiza? Ya saben que pueden votar sí llamando al 905-855-001 y pueden votar no a esta pregunta que hoy formulamos marcando el 905-855-002. Ayer les hablábamos de las consecuencias económicas que tendría la independencia. Veamos hoy las consecuencias jurídicas, consecuencias que vierte un informe muy interesante que hoy ha presentado la Fundación Alternativa. En primer lugar, Cataluña quedaría no solo fuera de la Unión Europea, sino también de la ONU, de la OTAN, del Fondo Monetario Internacional, del G20, el lobby de los países más importantes del mundo, y de algunas otras instituciones internacionales, por ejemplo, fuera de las fronteras Schengen. Además, los catalanes quedarían automáticamente sin derechos, derechos que tienen por ser españoles, derechos que han adquirido en todas esas organizaciones internacionales a lo largo de 30 años. Y en último lugar, sería imposible el reintegro de ese hipotético país que sería Cataluña en todos estos foros, especialmente en la Unión Europea, que acaba de fijar nuevos criterios para el ingreso y entre ellos está la inviolabilidad de las fronteras. Y precisamente de lo que se habla es de violar las fronteras de un Estado miembro como es España. Para participar en nuestro programa hoy les proponemos, como siempre, en Twitter, varios hashtags, como los siguientes. MCA Corralito Cataluña, para hablar de este asunto que les estamos contando. El siguiente hashtag que vamos a abrir en la red social Twitter hará referencia a la vida privada del presidente Rajoy en la Moncloa. Veremos imágenes de cómo vive en el Palacio Presidencial MCA Rajoy de cerca. Y en último lugar, MCA Vida Nueva Osama, en relación a la familia siria, a las que al padre se le ha ofrecido un trabajo aquí, en la Escuela de Entrenadores de Getafe, y queremos también promover su participación en ese asunto humanitario que sin duda nos ha conmovido a todos. Esos son los temas, Isabel. Muchas gracias, Víctor. Te invito a que vengas ya con nosotros a este plató a compartir esta tertulia con estas cuestiones que me parecen verdaderamente decalado. Que la Generalitat oculte un informe escrito por sus 15 expertos en la que se alerta de la inestabilidad financiera y de la posibilidad de Corralito. Cuidado, habla solamente de fuga de capitales. No menciona nada de que se quedarían sin la moneda que ahora tienen, que es el euro. O sea, pero bueno, ya que la propia Generalitat valorara la posibilidad de Corralito, eso sí, no lo verán ustedes ni en la televisión autonómica pública catalana, en TV3, ni en los medios que por allí campan, porque ni siquiera la Generalitat lo ha sacado a reducir. Pero, arenales, eso por un lado. Y por otro, el informe de la Fundación Alternativas, con Diego López Garrido, que les adelanto que estará mañana con nosotros en este programa. Interesantísimo informe, donde se pone manifiesto nuevamente cómo se quedaría esa Cataluña, que no es legal, pero que de producirse sus intenciones declarando unilateralmente la independencia, se quedaría, utiliza una palabra que me ha gustado mucho, sin la protección diplomática de España, se quedaría desamparada. Además, Isabel, de que ya nace quebrado, porque no olvidemos que los catalanes están recibiendo, o Cataluña está recibiendo muchos fondos del Estado, porque ha sido el que más se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómica, porque es un gobierno que no estaba pagando las facturas a los proveedores en los hospitales o a los proveedores de la propia administración. Pero a la pregunta que decís, es ya un hecho que en este momento la inestabilidad que está generando esta irresponsabilidad de los gobernantes, que no de los catalanes, de los gobernantes de Cataluña, la absoluta irresponsabilidad de los gobernantes, ya está generando que del mismo modo que está subiendo la inversión el 15% en España, sin embargo en la zona de Cataluña está bajando el 10%. Esa ya es una realidad, porque lógicamente esa incertidumbre genera inestabilidad. Pero una vez dicho eso, yo siempre digo lo mismo, lo que tienen que hacer es abordar los problemas reales de Cataluña que les tienen y gordos. Pero después decir, el qué, todos sabemos lo que es, este delirio, esta locura, esta irresponsabilidad de los gobernantes de Cataluña, que se lo han dicho en francés, en alemán, en inglés, ya solo falta que se lo diga el Papa. O sea, se lo han dicho absolutamente todos los líderes mundiales. El por qué lo hemos estado desgranando a lo largo de estos años. Ellos aducen a razones históricas que son mentira, aducen a razones económicas, decían que España no roba. Y parece ser que tampoco lo ha explicado lo del 3%, parece ser que robaban otros, ¿no? Parece ser que robaban otros. Y déjame terminar una cosita, Jaime. Y a mí me interesa aquí mucho el para qué. Se lo preguntaron a Zurmas no hace mucho tiempo en una televisión americana. Porque siempre que hacemos algo en la vida, lo hacemos para algo. ¿Para qué? Y no ha sabido todavía contestarlo. No sabemos si tendrá algo que ver con el 3% o no, pero de momento no lo ha contestado. Yo creo que es relativamente sencillo. Todo lo que podría ser o sería Cataluña en caso de que se independizara, sería mucho para peor. Mucho peor para los intereses de Cataluña. Pero vamos a ver, vamos a partir de una evidencia. Cataluña no va a ser independiente. Por supuesto, es un delirio. Cuando se le pregunta a la gente lo del corralito. El corralito no va a existir en Cataluña. Yo creo que la gran oportunidad que tienen todos los catalanes el próximo día que vayan a votar... Es ir a votar. Es ir a votar. Ir a votar lo primero. Y decir, muy claro, ¿tienen trascendencia estas elecciones? Sí, tienen una trascendencia fundamental. Porque por primera vez a toda esta gente que es un peligro para la convivencia, se les puede mandar literalmente a frir puñetas. Eso es lo que tiene que saber el pueblo catalán. Entonces, vamos por ahí. Porque yo muchas veces creo que estamos entrando en el juego, en la muleta que nos tiende el independentismo. El independentismo plantea estas elecciones como si, después del resultado, la independencia se fuera a producir a los tres días. Oiga, no, no van a ser nunca independientes. Ahora bien, el pueblo catalán tiene que saber que estos que están dándonos la murga y la monserga desde hace años, hay que mandarlos a su casa. Luis, pero ahora vamos a... Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, pero eso no se va a producir. Cuidado, pero ellos están vendiendo... Pero, si me permitís, ellos están... Por favor, si me permitís, quería preguntarle a Luis. Si están viendo datos de las encuestas, me dan igual. Jaime, perdóname, es que quería preguntarle a Luis. Porque esto es lo que están vendiendo, evidentemente, no se trata de que entremos a su juego. Se trata de contar la realidad de las mentiras que están contando. No podemos dejar que quede en esa felicidad que encontrarían de una Cataluña maravillosa. Por eso hay que votar y echarnos. Yo creo que, evidentemente, una cosa es entrar en su juego y otra cosa es decir con toda tranquilidad cuáles son verdad y cuáles son mentiras. O sea, uno no se puede independizar, efectivamente, pero lo que están vendiendo ellos de futuro maravilloso, de una Cataluña independiente, no es cierto, Luis. Hay solamente... A mí me parece una verdad que no es cuestionable y es que este domingo no. El siguiente lo que se decide es la composición del Parlamento de Cataluña y que de ahí sale un presidente. La cuestión que a mí me parece fundamental y que, por mucho que más trate de emboscarse en el número 4, en el número 5, la realidad es que de ahí lo que sale es un Parlamento formado por unos diputados que deben elegir a un presidente. El 80% según las encuestas, si no me equivoco, 70 y tantos, 80% de los catalanes no quieren a más como presidente. A mí me parece que lo relevante y lo que deben saber los catalanes es que lo que se está poniendo en juego es si siguen en manos de una aventura, que a mí me parece que como mínimo es alocada y, por decirlo, suave, ¿no? Y que esa es la gran decisión que tienen que tomar. Seguimos en manos del presidente más que nos ha embarcado en una idea. Y luego, sin embargo, sí hay que decir que hay una cosa en la que más se acierta. Es verdad que obligar al presidente Obama a hacer una declaración sobre la unidad de España... Nadie lo obliga, ¿eh? Lo hace porque quiere. Bueno, no, no, de acuerdo, lo digo, pero evidentemente todo el mundo sabe que los líderes... ¿Tú crees que alguien obliga a Obama a decir lo que no quiere decir? No, 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 pero cuando uno va a una reunión, evidentemente se tratan cuáles son los asuntos que vamos a tratar y de qué vamos a hablar al final. Nadie obliga a Obama, por supuesto, pero es evidente que el gobierno español ha pedido una declaración a Obama porque si no el presidente Obama no lo haría. Lo que quiero decir es que esa dinámica de líderes apelando al miedo sobre la independencia y tal, yo creo que efectivamente en ese sentido es, desde el punto de vista de la opinión pública, probablemente contraproducente. Porque en Cataluña, Cataluña no es Madrid, evidentemente, y vosotros lo sabéis muy bien, todos los que estamos aquí, supongo que vamos con frecuencia para allá, ¿no? Cataluña no es Madrid, Barcelona no es Madrid. Y en Cataluña hay una pulsión, hay un hastío con respecto a todo esto brutal. Con respecto a la aventura, además, pero también con respecto a los agravios, también con respecto a las tensiones. Bueno, pues los agravios de los centralistas que creen que el mundo comienza y termina en la Puerta del Sol. ¿Y quiénes son los centralistas? Bueno, nosotros. El PP, por ejemplo. El Partido Popular. ¿Y quiénes son los centralistas? Pues aquellos que se resisten. Pero no estamos en un estado de los autonomías absolutamente descentralizados con unas competencias prácticamente más allá del Estado Federal. Pero hablamos de la realidad. Si queréis os enteréis y si no, no. Sucede que hemos visto al PP recogiendo firmas hace unos cuantos años por toda España contra el Estatuto de Cataluña. Hemos visto a Mariano Rajoy diciendo y postando la voz, perdóname. Hemos visto a Mariano Rajoy haciendo un vídeo lamentable, Cataluña, os queremos... ¿Cómo que clasó? No, pero déjame solamente... Hemos visto que el secretario general del PP en Cataluña, candidato a la presidencia de la Generalitat, es un tipo de la ultraderecha prácticamente. Pero Luis, Luis, pero déjame previamente una cosa, Luis. Hombre, si no es ultraderecha el viol ya me contarás. No, 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 en absoluto. Pero solamente una cuestión. No, si esto es de sentido como un PP. El Tribunal Constitucional declaró el 40 y pico por ciento del Estatuto. El Tribunal Constitucional es un órgano político como todos sabemos aquí. Pero Luis, lo declaró el Constitucional en una gran parte... No, perdona, déjame acabar. En una gran parte lo declaró el 40 por ciento de lo que llevaba, lo tumbó. Luego dio la razón a que había que recurrirlo. Porque no era constitucional lo que habían pactado con Tapadero. Pero eso no exige poner mesas petitorias en la Plaza Mayor de Chinchón, ¿me entiendes? Pero vamos a ver, pero si el Constitucional lo tumbó, si tumbó casi la mitad de ese estatuto, lo tumbó... Yo soy de Valladolid. Pero déjame acabar. Significa que el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno entonces pactaron algo inconstitucional. Porque tuvo que venir el más... Hombre, tuvo que venir el Tribunal Constitucional y tumbar el 40 por ciento de ese estatuto. Entonces, yo creo que no se puede echar a la culpa al que recurrió. Sería al que hizo algo inconstitucional. Yo creo que en este momento más. Y Rajoy se alimentan mutuamente, viven muy bien uno con el otro. Y a esto, y a esto... A ver, a de nadie, es que quiero abrir una mesa... Muy rápido. Yo no quiero aquí hacer una pelea, Pepe, porque esto es una cosa de sentido común. Y de hecho, ellos la lista... Fíjate lo que tiene que ver... Todo para el Pepe es de sentido común. A ver si estás de acuerdo conmigo en alguna cosa. Yo te lo voy a plantear, déjame que te lo plantee y me dices si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A mí me parece de sentido común, por eso lo planteo así. De hecho, y de facto, él no lo ha planteado su lista como unas elecciones, porque no tiene nada que ver con Vergencia, no tiene absolutamente nada que ver con Esquerra Republicana. Ni con la izquierda radical, ni con la CUP, que se parece que se van a integrar. Esto tiene mucho más pinta de movimiento. Y lógicamente todos estamos viendo y estamos asistiendo lamentablemente a un movimiento independentista y sexe... Bueno, lo diré bien, sexesionista. Exactamente. Bueno, pero se has dicho muchas cosas. Yo no sé si el gobierno habrá apuntado a Boa Mano. Lo que sí que sé es que... Bueno, tú lo sabes, yo no lo sé. Todo el mundo lo sabe. Bueno, todo el mundo lo sabe. Pues yo, ignorante número una de España y perteneciente al Partido Popular, yo no sé si el gobierno... Corrigieron la traducción y el propio... Luis, déjame terminar de hablar. Los servicios de Popular corrigieron la traducción. Lo que sí sé es que Obama está más que autorizado y está perfectamente es inteligible que haga ese llamamiento porque tiene muchos intereses económicos por España. Porque nuestra balanza comercial y los productos, el intercambio de productos y los intereses económicos que tenemos y estratégicos tienen mucho que ver. Y España, mal que nos pese, o orgullosos de ello, somos muy importantes en Europa y a Europa le interesa mucho a los Estados Unidos. Por lo tanto, es normal que todos los líderes internacionales se pronuncien sobre este tema porque la estabilidad de España es muy importante. Somos un país muy importante con un producto intermónico, con un peso y con una posición estratégica importante. Es normal. Hoy la portada del diario ABC me parece absolutamente... viene al caso y absolutamente relevante. Aquí ven ustedes a Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, François Land, Juncker. Yo digo, Rajoy debe ser el tío más poderoso de la Tierra porque si es el que ha conseguido que todos los líderes digan lo que quieren, no conozco un presidente con más poder. Termina una cosa que has dicho de eso. Pero, Arenales, que voy a abrir la mesa, que voy a abrir la mesa al resto. No, ahora la verdad no lo retó más. Pero sobre esta cuestión que me parece importante, decía Luis, que es que dicen lo que quiere Rajoy, pues entonces habrá quien tenga que reconocer que no ha habido un presidente en la historia de España con más poder que Rajoy. Pero no, yo creo que lo que dicen, que es el mensaje que estamos viendo, que se defienda la legalidad internacional, que Europa no acepta una Cataluña independiente, que a Barack Obama y al mundo entero le necesitan una España fuerte y unida. Creo que eso, que es lo más natural, lo inconcebible, es cómo lo recibe el propio Artur Mas. Yo quiero recordar, vamos a ver si podemos volver a repescar, cómo ante la reacción de Obama, Artur Mas dijo, ¡Ay, fíjense ustedes, qué elecciones! Tenemos el día 27, elecciones autonómicas. Pues hasta Obama y Merkel, la primera dona de Europa, decía, hablan de nosotros. Y hoy ya lo que decía es que vienen a por nosotros, nos persiguen, nos intimidan. Vamos a ver los dos Artur Mas. El de, estoy muy contento porque hablan de nosotros, ahora nos persiguen. ¿Qué elecciones autonómicas normales al Parlamento de Cataluña? Y en parlen amb l'Angela Merkel, que es la dona más poderosa de Europa, en parlen amb en Cameron, en parlen amb l'Obama, en parlen amb en Kerry, el secretari d'Estat. Caram, Déu n'hi do, aquestes elecciones autonòmiques. Se'n van a Washington o a la Casa Blanca, jo no sé el proper lloc on aniran, suposo que intentaran anar al Vaticà o en algun lloc d'aquests, no? Intenten per tots els mitjans que tota aquesta altra gent, mandataris, moltes vegades d'Estats, doncs els facin costat, etcètera, etcètera, no? Forma part d'aquesta campanya d'intimidació. Esto es, Ricardo, campanya d'intimidació, Juan Luis, del primo de Zumosol, a donde viene el mundo entero, a me persiguen. La teoría del suflé, que es la teoría que ha mantenido siempre Rajoy en los últimos años, esto es un suflé, esto se va a desinflar, esto decían los dirigentes del PP continuamente, o sea, esto no os creáis, esto es un suflé, ya se darán cuenta los catalanes y esto va a bajar. El suflé no ha bajado, gran fracaso del diagnóstico de Rajoy, y de esto quien sale tocado naturalmente es Mass, porque va a perder, en el sentido de que no va a tener mayoría absoluta, yo creo que no la va a tener, por tanto, yo creo que no, apuesto, oye, para eso soy periodista, para apostar. Entonces, yo apuesto que no va a tener mayoría absoluta, pero el fracaso de Mass va a ser y el fracaso de Rajoy va a ser. ¿Por qué? No nos oculte el fracaso de Rajoy porque le ha hecho un pulso el señor Mass y realmente no lo ha ganado, no ha ganado el pulso. ¿Y por qué digo que no ha ganado el pulso? Porque los buenos, los empresarios buenos, podríamos decir, los que no apoyan directamente la secesión, que son el círculo de empresarios, ya dice el diagnóstico de Cataluña, y ya dice, ya dice, sea cual sea el resultado del 27S, incluso si di esa mayoría parlamentaria al conjunto de las fuerzas políticas que no llevan en su programa la independencia, nadie podrá interpretar en el sentido de que la sociedad catalana es partidaria del statu quo, es decir, del quietismo. Esto lo dice la patronal importante. Bueno, pero... Perdón, 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 perdón. Esa patronal no es la patronal importante. La patronal es fomento del trabajo. Perdón, no, bueno. No es el círculo de economía. Bueno, esto se supone que es el centrista. Y la cosa bien, pero ni la cosa bien. Dice, estos del círculo de economía son muy listos. Aquí del círculo de economía es donde va... Perdón, perdón, es donde va Rajoy normalmente a decir la cosa, que tampoco son unos tontos. Pero será lo que... No, 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 perdón, esto es la categoría. No, 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 esto es la categoría. La categoría... La categoría... La categoría... La categoría es que dice el deseo ampliamente mayoritario de mejorar el autogobierno. Cambio del modelo de financiación... Escuchadme, por Dios. Como en Malécia. Cambio del modelo de financiación... Como todos. Y reconocimiento político de nuestra personalidad. Como todos. Esto no puede ser sustituido por el quietismo. Si a eso sumo el que, como bien dice la razón, el partido decisivo es Podemos, señores, uno, la mayoría de catalanes quiere una consulta. Quiere una consulta. Dos, nadie quiere que las cosas sigan como están, como dice Rajoy. Tres, va a haber que negociar, va a haber que negociar. ¿Y por qué no hemos negociado antes? Porque el gobierno de la nación, Rajoy, no ha querido hasta ahora moverse de su posición de don Tancredo. ¿Por qué? Porque no te quiere decir a los chantajes. Porque su teoría que ha fracasado, porque su teoría que ha fracasado, es que esto era un suple y que esto se iba a desinflar. No se ha desinflado. Tenemos la obligación, tenemos la obligación de contemplar, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, el 40% de la población, en el mejor de los casos, va a votar partidos que están claramente por un referéndum para la secesión. Por tanto, no hay ni una sola señal de optimismo, salvo que, evidentemente, Dios quiera que no hagan el resultado. Y, y, y... Oye, han hablado cuatro... Y termino. Yo no acabo de, señor. Concluye, por favor, Ricardo. El 43,9% de los catalanes quieren que el proceso soberanista acabe con un acuerdo con España para dotar a Cataluña de más autogobierno. No quiere decir que hay un núcleo de catalanes que sí, o sí, que sí, o sí quieren eso. Ahora, el PP. Lo eliges en verdad. No quiere verlo. Esto no es elegido en verdad. A ver, a ver, venga, Riquel... Si esgrimes el informe... Víctor, si esgrimes el informe... Víctor, Juan Luis y Arenales. Si esgrimes el informe del Círculo de Economía, en aras al equilibrio, sobre todo como periodistas, habrá que esgrimir otros informes de, ahora sí, la patronal, fomento del trabajo, que dice todo lo contrario a lo que dice el Círculo de Economía. En algunos aspectos coincide, pero en general está en contra de la secesión y de la independencia. Y en segundo lugar, dices... ¿Quieren una consulta? Pero también... Yo lo que te digo es que no utilices solo los informes que te interesan y ocultes los demás. Víctor, que no están con la independencia, que lo que dicen es que no están con la independencia. Sí, pero apuestan por una consulta. Déjame que te diga, cuando el Círculo de Economía plantea una consulta y que tú ahora mismo lo acabas de refrendar, claro que se puede hacer una consulta, si se puede hacer lo que se quiere hacer, pero cambiando la legislación. La ley actual no permite que sea una consulta de ningún tipo en este país. ¿Y el PP no va a aceptar eso? No, no. Oye, preséntese usted en el Parlamento Nacional, en las Cortes, y cambie la legislación con una mayoría suficiente. Mientras eso no ocurra, esto es ilegal. ¿Esto no lo ha podido decir nunca Rajoy hasta ahora? ¿No podía haber dicho hace unos meses que eso es posible? Si Rajoy y todo el que defiende la ley lo está diciendo cada día, Ricardo. Inmovilismo. Claro, venga. Oye, perdona. No, no, no estoy de acuerdo. No, que tenía la palabra Juan Luis, pero Juan Luis, yo te pregunto, no sé si estás de acuerdo con Ricardo, pero mañana la comunidad, dentro de Vallecas, uy, dentro de Madrid, Vallecas, quiere independecerse de Madrid, y entonces Rajoy, si no cambia toda la normativa comunitaria de Madrid, y el estatuto de Madrid no se cambia para independizar Vallecas, entonces, ¿el presidente de turno de la comunidad de Madrid es inmovilista? ¿Hay que cambiar todo porque quiera una parte o tienen todo el derecho a opinar sobre lo que les afecta a todos? Yo creo que no, pero lo importante que hay en el trasfondo con los líderes políticos que he sacado de la ABC, que habéis sacado también aquí a colación, es el tema económico. Yo creo que al final es el tema económico lo que va a primar. O sea, los intereses son tan importantes, tan millonarios, por decirlo así, no solamente de Francia, Estados Unidos, etcétera, incluso de España, de todas las comunidades, que al final los intereses económicos van a primar. Aquí lo ha dicho el círculo de empresarios, la patronal, lo que sea, pero al final... Los intereses de todos los españoles y el resto de los españoles son los catalanes, de todos los intereses económicos, están en juego los de todos. Claro, de todos, por eso es lo que te quiero decir, pero vamos a ver. Eso es tan importante que yo creo que va a primar por encima de todo. ¿Tú crees? O sea, que crees que lo que dice la razón... El catalán no es tonto y además la patronal catalana en estos casos es la burguesía. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. El quietismo no. Eso evidentemente que no está por el quietismo. Bueno, sí, vale, muy bien. Eso se ha abierto a una fracuja. El quietismo no, que es una frase que queda muy bien, que queda muy bien, no hay que estar quieto, no hay que ser inmovilista, pero di tú, di tú, ¿hacia dónde te mueves? Mejora de autogobierno. No, déjale, oye, que está hablando... No, no, no. ¿Hacia dónde te mueves? Es decir, vale, es muy feo quedarse quieto, pero ¿hacia dónde te mueves? Es un cambio de personalidad. Pero es que luego... Pero es que no hay un cambio de personalidad. Oye, ¿no se entiende nada? ¿Es de qué? En cuanto a más autogobierno, quizá desde el punto de vista de la agencia voluntaria, pero luego me trajo... Luis Aguayo responde y adelante. Déjame decirle, por ejemplo, el tema de la agencia voluntaria. A mí me hace mucha gracia, mira, vamos a cambiarnos, vamos a movernos, vamos a tal, vamos a, por ejemplo, a tocar el título octavo de la Constitución. Esto que habla de la organización del Estado, de la financiación y tal. Pero ¿para qué? Vale, y yo le pregunto a un soberanista, a un señor que se quiere independizar, oiga, ¿acepta que le reforme la casa? No. ¿Le pongo el cuarto más grande? ¿Le pongo un baño dentro? No. Lo que quiere el señor es irse de casa. Claro. Pero la casa no es suya, es de todos. ¿Sabes? Y entonces... Esos baños calientes ya no les valen. Es que más de la mitad de los catalanes no quieren irse. Claro. El problema... Bueno, primer punto, en algún momento ha habido un 52%, 53% de independentistas, pero cuando llega el momento, cuando se acerca el momento, lo cierto es que estamos en un cuarenta y tantos, que no es poco, cuidado, que es mucho. ¿Hacia dónde puede ser el cambio? Mira, tenemos una constitución que perpetúa el sistema del cupo vasco de una manera humillante para el resto de España. Y tú sabes muy bien lo que es el cupo vasco, que es básicamente unos... Perdona, un pago... Voy enseguida, voy enseguida. Pago de unos gastos de comunidad, digamos, y aquí yo ingreso, yo me lo gasto y te pago unos gastos de comunidad. El cupo vasco y el navarro, digamos. Tenemos una constitución que fija las condiciones de un Senado ridículo, un cementerio de elefantes lamentable, lamentable, que no hace más que repetir la legislación del Congreso de los Diputados, a veces arreglarle en el último minuto un lugar lamentable, que debe desaparecer, habría que tirarlo. Perdona, perdona. Tenemos una constitución... Sí, o modificarlo, efectivamente. Tenemos un sistema que establece por definición que todo el poder del Estado está en Madrid, ¿sí o no? No, un absoluto. Bueno, pues a ver, decidme, Tribunal Constitucional en Madrid, Tribunal Supremo en Madrid, Audiencia Nacional en Madrid, Congreso, Senado en Madrid... ¿De qué estamos hablando de la sede? Bueno, estamos hablando de la sede que tiene mucha importancia. No, no tiene mucha importancia. A mí sí me parece que son símbolos importantes. Eso es localismo. Tenemos una constitución que impide de manera definitiva que haya consultas o que haya referendos sobre determinadas cuestiones. Bien, dicho eso, hasta el propio Partido Popular se le ha ido al propio presidente del gobierno en algún momento, o no sé quién, se le fue la boca este verano, tal, a lo mejor convendría reformar la Constitución. Es evidente que hay que reformar la Constitución. Es evidente que hay que reformar la Constitución. Y es evidente también, perdonadme, para encajar al PSC. Esperadme un segundito. Creo que es evidente que no va a ser mañana ni puede ser mañana y sería un horror que fuera mañana. Pero que de aquí a diez años Cataluña va a tener que votar, señores. Como ha votado Escocia, como ha votado Quebec, Ahora mismo le contestas. Pero quiero que veamos la reacción. Es muy miope, efectivamente, enzarzarse en una discusión la de tú más. Bueno. Pues no, tú más. Jaime, tienes la palabra, pero vamos a concluir este capítulo, que ahora tenéis toda la palabra, no se acaba, pero quiero que veamos la reacción de otros líderes, empezando por el presidente Rajoy, por el propio Pedro Sánchez, por Albert Rivera, a lo que ha dicho Obama, a lo que ha dicho Merkel, y a las propias reacciones de Artur Mas. Vamos a verles. Las palabras que ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos y que son, en cierta manera, muy similares a las palabras que hace pocas fechas, pues también pronunciaron el presidente del Reino Unido, David Cameron, y la canciller alemana, Angela Merkel, yo las comparto plenamente. Es decir, yo quiero una España fuerte, quiero una España unida. Nadie quiere una Cataluña aislada, y desde luego yo le digo a los catalanes que al final la secesión, el aislamiento, no va a traer la libertad. Hay muchísimos males que están atenazando a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, por ejemplo, los 726.000 parados y paradas que existen en Cataluña, que solo gracias a la unión de catalanes y el conjunto de españoles podremos hacer frente. Debo decir y debo decirle al señor Mas que tome nota que nadie le apoya en el mundo occidental, no hay apoyos a un camino sin salida, a la secesión, a la frontera, a la ruptura. El camino es la unión, el camino es una Europa más fuerte, el camino es una España más moderna y reformada y en la que los catalanes queremos seguir participando. Así que el próximo 27 nos jugamos también eso, nuestras relaciones internacionales. A ver, Jaime, ¿qué quieres responder? Yo quería que te acuerde a Luis. Él ha planteado una serie de hipótesis para construir la tesis de que efectivamente el inmovilismo también es culpa de lo que está pasando en Cataluña. A, el cupo no lo tienen los catalanes porque no lo quisieron tener y tú, que más o menos eres contemporáneo, sabes perfectamente que en el año 77 se le ofreció la posibilidad y decidieron legítimamente que no lo querían. Uno, asunto resuelto. Planteas... Asunto resuelto no. Coño, si ellos dicen que no lo quieren... Si ellos dicen que no lo... En el 77. Están pidiendo... Y han pasado 30 años. Bueno, ellos han aceptado ahora el cupo, pero es que me estáis planteando unas cosas que me parecen absurdas. Es que no quieren el cupo, no os confundáis. Luego dices tú, nuestra constitución impide someter a consulta... No, nuestra constitución no impide eso, el ETA la constitución. La constitución establece el procedimiento según el cual un parlamento puede someter a consulta una decisión, pasando por el parlamento nacional, como ocurre en todos los parlamentos del mundo. Que ya pasó, Jaime, dijimos que no el 90% que ya pasó. El Partido Socialista cuando llegó al parlamento la petición dijo que no procedía. El Partido Socialista también lo hizo. El pueblo español, el 90% dijo que es ilegal en este momento. Es ilegal como es ilegal en todas las constituciones del mundo. Mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente no sabe que en Texas, en Estados Unidos, hay un movimiento independentista muy amplio y muy creciente. Cada año va aumentando. La última petición que llegó a la Cámara del Congreso de los Estados Unidos iba firmado por 400.000 tejanos. 400.000 tejanos. 400.000. Querían abrir los trámites para llevar un procedimiento de secesión. Les contestó el secretario general del Congreso de los Estados Unidos. Fue una línea. No necesitó más que una línea. Y le dijo la Constitución de los Estados Unidos consagra que la unidad de Estados Unidos es perenne. Y se acabó. Y eso que la Constitución de los Estados Unidos... Y se acabó. Te quiero decir... Jaime, el no más reformado del mundo. Te quiero decir qué Constitución del... Qué Constitución... Si tú conoces una... Si tú Constitución no me lo dices. ¿Qué Constitución del mundo puede plantear o puede consagrar que de forma unilateral una parte del todo quiera separarse del todo? Pues fijaros aquí... Es que yo no he dicho eso. Yo no he dicho ni lo estoy pidiendo. Lo que te estoy diciendo es que Cataluña va a tener que votar. A lo mejor no lo vemos nosotros. ¿Contraempa y cartón como hicieron con cajitas de cartón? No, Cataluña y todos no. En Escocia votan los escoceses y en Quebec votan los quebecuas. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienen nada que ver. Votan los afectados. Pero nadie se salta a la Constitución ni las leyes de su país. Votan de acuerdo... No, que no te estoy diciendo pero si estoy diciendo que con la legislación actual no se puede evidentemente. Cámbiela, pero cámbiela democráticamente. es que hasta el PP yo creo que ha asomado la patita diciendo que habrá que modificar la Constitución. A ver, Arenales, ahora tienes la palabra pero quiero Jaime porque los procesos que ha citado aquí Luis que evidentemente son los que se basan algunos y a mí me parece muy bien. Yo creo que lo más definitivo de lo que acaba de decir Luis es que son procesos legales. Lo que estamos ahora es ante una afrenta ilegal. Ninguno de estos se ha saltado las leyes de sus países. No lo creo, pero también creo yo que en ningún país se ven cosas como la que vimos ayer el circo, aquí un diputado rompiendo la Constitución de Amayur, en fin, quiero que vean a raíz de esta reforma para que el Tribunal Constitucional se cumplan sus sentencias, fíjense, que se haga cumplir la ley como se ponen algunos, vamos a verlo. A ver si podemos ver lo que pasó ayer en el Congreso con todo el circo sobre la Constitución, su reforma, cómo se llega a romper esa Constitución, creo que podemos. Seis portadas, seis, de seis medios nacionales y catalanes que hablan de su reforma constitucional. Fíjense, hay una cosa que es sorprendente. No había pasado un mes cuando de la reforma constitucional ya no hablaban ustedes, más bien al contrario, dijeron que no era necesaria una reforma constitucional. ¿Sabe por qué lo hicieron el 8 de agosto y por qué antes de que terminase el mes de agosto se retractaron? Por lo mismo, por intereses electorales. Subir a esta tribuna y pretender decir que en el país no está pasando nada que en Cataluña no está sucediendo nada que todo es absolutamente solucionable y que solo y que todo se arregla con el diálogo, señorías, es vivir en el mundo de los yuppies. En estos momentos no estamos para yuppies. Una fotografía, señor presidente, termino. Mire, una fotografía, Luis Companys, año 1934, encarcelado por un gobierno derechista supuestamente democrático por defender la voluntad popular del pueblo de Cataluña. ¿Qué nos proponen ustedes? ¿Volver al pasado? Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan, desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo, un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca, Cataluña, llure. Tremendo y si hay pistolas como ha habido mucho tiempo pues mira que no pasa nada, ¿no? No condenamos que haya habido terrorismo para querer la independencia, por ejemplo, como dicen los amigos del señor Cuadra. Y negociamos con esto. Absolutamente. Vamos a independizar. Con esto y a la vuelta a la esquina. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Yo que asistí ayer en directo sí, yo asistí ayer en directo a esto y bueno, la verdad es que se iba subiendo el tono empecé diciendo que lamentable muchas de las intervenciones pero ya cuando llegamos a esto pues bueno, lógicamente se desbordó todo lo esperable, ¿no? Primero decir que es lamentable después decir que el señor Cuadras habla y está en el Parlamento gracias a la Constitución española es la casa de la palabra donde existe el diálogo lo que hace es un auténtico ultraje a los signos a nuestra Constitución a la que nos hemos dado todos y después decir Luis porque es muy importante a mí me gustan las cositas claras y el chocolate espeso y podemos mencionar muchas cosas pero yo siempre digo hechos son amores y no buenas razones. Es verdad que en el Partido Popular recogimos firmas hace mucho tiempo pero es verdad que quien dio carta de naturaleza a todo este proceso fue un presidente llamado Zapatero que habló de la ciudad de la nación discutida y discutible. Del mismo modo que también es verdad que este grupo a mayor está en el Congreso de los Diputados también por una gracia del Partido Socialista. Los hechos son los hechos y lo que tenemos que tener meridianamente claro y no podemos abandonar nadie es que el binomio legalidad y democracia van unidos. Si nos saltamos a la legalidad ya no somos demócrata y lo que no puede pretender hacer el Partido Socialista es ponerse de perfil ni ayer cuando se rompen estas dos hojas ni cuando intentamos transformar o dotar al Tribunal Constitucional para que se cumplan las sentencias de algo que hay un clamor popular que no se están cumpliendo y que lógicamente habrá que hacer que se cumplan y sobre todo porque es muy importante que quiera cambiar la Constitución para solventar su problema de partido porque resulta que tiene al Partido Socialista en Cataluña que tiene muchos pueblos que hacen la declaración de ayuntamientos independientes y como no le da salida porque no tienen coherencia y no tienen iba a decir las narices si me permitís esa expresión o el valor o el coraje de poner firme a sus alcaldes en sus filas quieren resulta que cambiar la Constitución de todos para dar un encaje a los que no están alineados en su Partido Socialista pues no la Constitución se cambia para dar una salida a todos los españoles quiero que me comentéis también lo del Z de que le dijo a Artur Mas apretamos para negociar y vamos a avanzar porque quiero quiero ver algo quiero ver unas imágenes también yo voy a ser brevísimo ese señor que es de Amayur de Amayur es decir la derivada la derivada es Euskaldun en todas sus versiones hay que decirlo para que se sepa ese señor está ahí está en esa tribuna haciendo esa mamarrachada porque el Partido Popular ha decidido cambiar unilateralmente de la noche a la mañana el Tribunal Constitucional tú eres diputada y tú lo sabes muy bien ese pleno es un pleno lamentable lamentable donde el Partido Socialista se puede repetir perdón provocado por la mayoría absoluta del Partido Popular que trata de cambiar el Tribunal Constitucional las normas del Tribunal Constitucional simplemente perdón de manera perdón 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 la ley que acepta el Tribunal Constitucional perdón solo 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 para darle en la cara a más vale bien punto uno punto uno y con respecto Zapatero y el concepto nación es conveniente que sepamos que el teatro del liceo se llama Teatro Nacional de Cataluña que la diada es diada el día nacional de Cataluña que nación efectivamente Zapatero no estuvo afortunado aquella tarde en la sesión de control no estuvo nada afortunado pero que nación es un concepto discutible y discutido es evidente evidente jurídicamente no es discutible tú puedes decir que el concepto de nación es polisémico es ambiguo desde un punto de vista discutible no discutible desde un punto de vista jurídico constitucional el concepto de nación implica consecuencias establece y te implica directamente a una soberanía a un receptor de soberanía pero es que eso lo debería saber jurídicamente una nación es viable es discutible por aclarar lo que se llevó ayer que tú entiendes como una provocación por aclarar lo que se llevó ayer lo que yo entiendo que era un clamor y una necesidad absoluta de todos los españoles cuando una sentencia del tribunal déjame pero tú no has escuchado nunca que cuando el tribunal constitucional dicta una sentencia que qué menos que se cumpla que si no la gente se jada si no te quiero escuchar a ti alguien que por lo menos escuchen a la presidenta de la junta de Andalucía que ayer dice que apoyará al gobierno para garantizar el orden constitucional claro desde diciendo lo que dice Pedro Sánchez o lo que dijo ayer Antonio Hernando en el congreso vamos a escucharlo o Felipe González o guerra que yo voy a apoyar al gobierno de España sea el que sea para garantizar el orden constitucional la unidad de España y la igualdad de todos los españoles eso es para apoyar los cambios para garantizar la unidad de España quiero solamente que porque yo creo que con esto está concluido el asunto no quieres que os explique a todos que es lo que votábamos ayer para que te des cuenta que no es una provocación es algo de sentido común y que queremos todos se quedó solo con un PN se quedó solo con un PN con 11 millones de votos es que no convencéis a nadie sobre este tema ni habéis consultado es que como te pones elegante no déjame a mi te pones elegante vosotros ni habéis consultado por supuesto al Poder Judicial al Partido Popular al Consejo Fiscal no habéis al Consejo de Estado o sea lo habéis pasado a todo el mundo habéis pasado una apisonadora para arreglar una cosa que vosotros no solamente os sirve oye ha convencido a Susana Díaz sino que además oye Ricardo Susana Díaz dice que apoya al gobierno es una manipulación es una manipulación y lo voy a decir y no lo voy a retirar y no lo voy a retirar pretender que Susana Díaz resulta que defiende la legalidad y apoya al Partido Popular y resulta que el señor Sánchez que acaba de decir que apoya al Partido Popular decís que son discursos distintos es falso es el mismo discurso y yo te digo y yo te digo pero si no habéis convencido a nadie bueno te lo voy a decir a ver si se convence a ti tú me dices ¿quieres escuchar ahora a Fernando? ¿quieres saber lo que dice Fernando? lo que dice tu compañero dice el grado de desacato ha ido en aumento con el movimiento independiente comillas comillas el grado de desacato esto lo decís vosotros ha ido en aumento con el movimiento independentista cuyo objetivo es destruir España así como los nuevos partidos que dicen que solo hay que cumplir las reyes o sea esto también va contra los nuevos partidos pero no veis que lo habéis cogido por la banda no veis que lo habéis cogido y no tenéis ni siquiera apoyo ni decir ni nadie hombre tenéis los socialistas una manía de reconocer tenéis una manía sistemática que se llama ser pertinaces porque es que seguís errando y continuáis en el mismo error con la crisis económica no pasaba nada con Cataluña no pasaba nada se incumplen las sentencias y no pasa nada pues si pasa que todo el mundo tenemos desazón de ver que se incumplen las sentencias y después que gobernante y con que autoridad te va a decir a ti que cumplas cualquier cosa cuando los propios gobernantes en Cataluña y algunos que ya lo han dicho como Ada Colau explícitamente una cosita Juan Luis decidme que parte de esto no estés de acuerdo se reforma el tribunal constitucional para darle herramientas instrumentos para que haga cumplir las sentencias y déjame y se hace cuatro cosas concretas una que pueda solicitar el auxilio de cualquier administración pública para cumplirlo ¿estáis de acuerdo en eso? otra que se notifique personalmente a las autoridades cuando tienen una sentencia ¿estamos de acuerdo en eso? que se notifique y no se envuelvan en la bandera diciendo no sé qué tercera yo soy diputada precisamente porque soy diputada porque soy diputada tengo que responder cuando existe Luis cuando cuando existe un clamor popular en toda España incluida en gran parte de Cataluña con muchos catalanes que decir pero qué cachondeo es este que hay sentencias del tribunal constitucional y alguien se permite con todo el descaro no cumplir eso es intolerable eso es intolerable vamos a arreglar eso vamos a arreglarlo quiero un comentario porque decía no sé si te he entendido bien Ricardo que aquí se manipula lo que dice Susana Díaz no quiero escuchar bien a Susana Díaz que ha dicho que apoya al gobierno de España para garantizar para garantizar vamos a escuchar a Susana Díaz por favor que yo voy a apoyar al gobierno de España sea el que sea para garantizar el orden constitucional la unidad de España y la igualdad de todos los españoles lo que ha hecho lo que ha hecho no apoyar a ningún gobierno es que ayer votó para las tres cosas que ha dicho ayer votó en contra de reformarla pero oye habéis preguntado perdón se ha preguntado a Susana Díaz si ella no 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 perdón perdón la pregunta pertinente la pregunta pertinente sería Susana Díaz usted ayer había votado no no exquisito no esa no es la maripulación bueno si lo ha dicho a más claro agua usted votaría no 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 empezó de votar en contra por orden de Pedro Sánchez hombre por favor la pregunta periodística es señora Presidenta Andalucía usted ayer habría votado a favor y no como su compañero esta es la pregunta usted apoya al gobierno a Pedro Sánchez y apoya al gobierno en esto pero hazle esa pregunta a ver que te contesta si lo que hace es colocar en el mismo grado de responsabilidad al independentista y al que defiende la ley oye a lo mejor hubo un error en la traducción porque donde sí hubo un error en la traducción fue en esa en esa cumbre histórica en ese momento en el que Rey Felipe está con Barack Obama y hay una traductora al lado de Obama haciendo pues lo que toca en los no una traductora de la Casa Blanca Ricardo que esto es muy serio hombre vamos a verlo porque hubo un momento donde se le va viendo al Rey poner cara de esto no es lo que ha dicho porque el Rey lo pilla otros no me parece que podemos por lo menos verlo en España en el pasado es un país realmente que quiero mucho espero poder visitar España antes de que llegue a su fin mi presidencia mi presidencia deseo repetir los sentimientos que unen a España y a los Estados Unidos tenemos una gran afinidad tenemos una gran amistad y mediante nuestra política exterior y nuestra relación sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida quiero dar las gracias a su majestad por su liderazgo durante este primer año como Rey de España ha brindado resultados sobresalientes deseo en ese sentido felicitarlo mil gracias por haber venido y le deseo un muy feliz viaje a la Florida bueno esto está circulando por ahí fenómeno lost in translation ella dice que la relación sea fuerte y unida y lo que dijo el presidente Obama es que España fuera fuerte y unida exacto es que el matiz es importante es unificada es Sofía Coppola unificada no 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 por eso pero digo a lo mejor hay a veces errores de traducción como aquí sí que lo hubo fijaros la traductora oficial de la Casa Blanca la que interpreta las palabras de Obama y las traduce a otro idioma fíjate el matiz que no es baladí una relación fuerte o una España fuerte y unida que fue titular en toda la prensa española y fuera de España de aquella traducción también que trajo muchos ríos de tinta en los periódicos y muchos comentarios en las tertulias de Guindos cuando le tradujeron lo de una reforma laboral agresiva que agresiva en inglés no tiene la misma traducción agresiva que en español y también hubo mucha polémica con la que se llama en otra época esto hubiera podido causar hasta un problema de Estado quiero decir es muy importante me refiero al siglo XIX una traducción mal hecha imagínate el lío pero ahí lo tienen ustedes es curioso y que viene el rey como se va dando cuenta como mira a la delegación española haciendo como que no era esto pero todos hemos entendido lo que quería decir Barack Obama según muchos obligado por Mariano Rajoy que poder tiene Mariano Rajoy que al primer presidente del mundo mundial a Barack Obama le dice lo que tiene que decir Ibai a Obama lo dice eso sí Rajoy tiene poder sobre Obama pero no sobre la traductora que no le hizo ni cosa o sea esta traductora tendrá que hablar seriamente con Rajoy a mí me gustaría a mí me gustaría de verdad Ricardo y Luis que son los que veo más peleones en esto que estuviésemos todos de acuerdos en construir en la convivencia y en la concordia y en el que no nos sometamos el resto de los españoles ni muchos de los catalanes muchísimos de los catalanes porque hay una gran mayoría silenciosa al chantaje que nos acordemos que inició ya más y yo tenía aquí la portada del ABC que lo reflejó muy bien y se la estaba enseñando antes a Isabel en octubre del 2012 escucha déjame terminar es que si no me escuchas bombón escúchame bombón qué momento si fuera al revés dirían que es machista Luis escuchame escucha no lo hemos coincidido hemos coincidido en el coche nos habíamos visto solo 21 veces dice más me dijo decía el presidente del gobierno entrecomillado más me dijo que tenía que aceptar un concierto económico y si no habría consecuencias pero no incumpliré la ley estamos todos los españoles fuertes y unidos claro que lo que tiene que hacer es cumplir la ley hacer cumplir la ley pero por supuesto pero si política estamos haciendo si llevamos un parlamento oye creo que necesito una tradutoria entre vosotros dejadme porque hemos invitado esta mañana a Martu Barrote que es miembro del Partido Socialista Martu bienvenida gracias por estar aquí aquí sin traducción aquí en directo resulta que el Partido Socialista ha decidido abrirte un expediente por haber protestado cuando fulminó de repente que pilló a todo el mundo por sorpresa incluido al aludido al propio presidente del FSM y tú protestaste y ahora nos encontramos con que te han abierto un expediente ¿por qué? ¿qué dices expediente? bueno es un expediente extensísimo han tenido a un pobre compañero seis meses catorce puntos han tenido a un pobre compañero seis meses leyendo mi blog mi twitter yo le compadezco porque soy muy plasta y escribo mucho y se lo ha tenido que leer toda la criatura y bueno pues sí todo esto empieza el 11 de febrero cuando cuando César Luena da una rueda de presa que yo critico y digo que es una rueda de presa delirante porque no tiene sentido que el secretario de organización del PSOE salga todo sonriente que salió todo sonriente a hacer una rueda de presa un poco como aquella de Gila ¿no? de alguien ha matado a alguien pues diciendo que tenía él informaciones que iban a pasar cosas en Madrid con Tomás Gómez y que por eso había que fulminarle y luego ya hablo de los malos resultados y tal pero lo primero que hizo fue insinuar que era un delincuente estamos en septiembre Tomás Gómez no está imputado de nada ni está en ninguna investigación porque no estaba los hechos que se investigan no estaba él bueno en fin con lo cual yo eso lo critiqué y lo critico y me mantengo en mi crítica no me pareció correcto lo que hizo el compañero Luena en las formas y desde luego el fondo fue terrible disolvió la ejecutiva que habíamos elegido en un congreso todos los compañeros se cargó al candidato que habíamos elegido en primarias igual que se ha elegido ahora a Pedro Sánchez en unas primarias que en el partido socialista tienen dos partes primero se recogen avales y luego se vota si hay más de uno con avales pues en el caso de Tomás Gómez solo él tuvo avales pero es que en el caso de Pedro Sánchez solo él ha tenido avales con lo cual igual de legítimamente democráticamente elegido están uno y otro y luego además nos disolvió el comité regional del que yo era miembro el comité regional con disolventes ¿verdad? de repente pum disueltos y fíjate que éramos 600 miembros el comité regional 70 los elige la ejecutiva pero también en congreso votando pero es que los otros 500 y pico se eligen en sus agrupaciones por los compañeros estos también disueltos esto no había pasado en 136 años de historia un comité regional no se había disuelto nunca hasta ahora ejecutiva sí candidatos sí bueno de hecho ha disuelto Parla también se ha cargado el candidato de Parla Pablo Sánchez porque no le gustaba también había sido elegido en primarias por los compañeros al candidato de Murcia al de Ávila en fin que esto ha pasado más veces de hecho Luena en La Rioja puso Logroño en gestora y que Logroño es la mitad de los afiliados de La Rioja también que habían sido elegidos por mayoría amplia de los compañeros que ya tiene una trayectoria de gestoras bueno pues nosotros protestamos ante eso que me parece que además que está en mis derechos como militante es que un socialista protestante de la injusticia es base de pero Martu un militante de un partido no debe entrar en la sede del partido en la sede federal del partido con carteles ahí estamos viendo las imágenes con carteles diciendo Pedro Sánchez y Pepe la misma mierda es eso yo no lo he dicho no hay imágenes en las imágenes yo canto yo canto a la internacional a ver si lo hago se dice que vamos a recordar los hechos esa noche ante la noticia que os dejó al partido socialista afectado concretamente pero estaban en estado de shock mucho a mi me llamaron de todas las federaciones esto es el dedo de Sánchez fuisteis a la sede de cerrar pero no fue nadie a defender a Tomás al día siguiente yo soy amigo personal de Tomás yo he trabajado con Tomás y lo que lamento es que no saliera nadie a defender a Tomás al día siguiente yo también algo sucede cuando un líder de un partido efectivamente elegido no solamente una vez sino dos veces por primarias con el presidente perdón el alcalde más valorado o más votado del país etcétera etcétera cuando los dos días no sale nadie te voy a decir yo sí salí yo sí salí porque yo afortunadamente no tengo cargo orgánico en el PSOE ni me interesa al más mínimo el más por eso no salieron otros porque la gente tiene miedo que le pase lo que me está pasando a mí expedientada por opinar conociendo cómo funciona la política es muy sorprendente que nadie saliera en defensa de Tomás te vuelvo a decir porque igual que habían disuelto Madrid podían des sí bueno mira que también ha sido el que había saliado de aquella manera la que yo sigo y la que yo aprecio muchísimo lleva sacudiendo a la ejecutiva del PSOE y como ha terminado pues hombre fuera ¿y eso te parece normal? y antes hombre naturalmente que me parece normal es contradictorio lo que dices por un lado estás diciendo cómo es que nadie salió a protestar qué pena sale a protestar la laminan y dicen es lógico que la lamine es contradictorio de verdad estamos será que yo no te entiendo bien vamos a ver digo nadie salió en defensa del liderazgo de Tomás que a mí me puso muy triste sinceramente puedo hablar primero si claro que puedes hablar pero nadie no Antonio Miguel Carmona es nadie y segundo Antonio Miguel Carmona aplaudía y Martu se acordará muy bien aplaudía un poquito pero luego estaba pendiente de si lo dejaban ser candidato en Madrid y al final se integró digamos en el statu quo que era ser candidato por Madrid pero déjame terminar digo por aclararlo Jaime una cosa es un partido un partido es una organización y lo sabemos todos sobre todo los que estamos cerca por lo que sea de ellos es una organización que requiere sensibilidades y con Tomás yo lo lamento muchísimo pero con Tomás no había la más mínima sensibilidad por parte de nadie ganó unas primarias las encuestas que le avalamos a un militante que está invitada aquí Martu eso no quiere decir que una militante que una militante se ponga durante meses a sacudir a la ejecutiva y que no espere que le caiga un expediente pues te diré a Alfredo Pérez Rubalcaba desde el día que fue elegido en Sevilla hasta el día que me despedí de él el día que dimitió que estaba yo en Ferraza ayudando en la campaña de Valenciano con un abrazo y un beso yo lo lamento eternamente le he sacudido 100 veces más que a Pedro Sánchez la diferencia es que Alfredo entendió que era una crítica leal puede ser contundente pero es leal ese gran hombre que acepta las críticas que todos conocimos por Alfredo Pérez Rubalcaba pues date cuenta que yo puedes mi blog está allí pero escucha es que yo todo lo que digo está negro sobre blanco mi blog está ahí yo a Rubalcaba le he dicho de todo le he criticado todo lo que creía que hacía mal como he hecho con Pedro pero oye en un año de Pedro estoy expedientada y en cambio con Rubalcaba nunca lo estuve ¿tú has entrado en la sede con Alfredo pero en Rubalcaba en la sede del partido de Ferraz? he estado en la casa no he entrado con ninguna parca he entrado yo yo mi persona mi metro 57 con unos cuantos más como dicen que estaba agresiva y yo digo venga por favor si es que no hay más que verlo he entrado tan sonriente que se ven todas las imágenes hemos protestado 5 minutos hemos cantado la internacional y nos hemos ido por la misma puerta y no hemos pasado de los tornos si conocéis Ferraz debemos haber invadido un 0,01% de la sede porque es que estuvimos en 2 metros cuadrados y ni siquiera éramos 100 fuera que tampoco éramos tantos éramos 100 fuera y dentro debimos de poder entrar 20 porque es que no cae más gente en ese trozo en fin esto está sacado de quicio por supuesto lo que pasa es que no puedes echar a alguien por protestar entonces tienes que decir que fue una terrible invasión agresiva no, no, no si no si está colgado en tu blog si lo he puesto yo los 14 puntos está colgado en tu blog la gente lo vea y mire lo que has estado diciendo de tu propio partido de tu secretario general que te guste o no te guste pero joder si no te gusta pues es mejor que te vayas ¿cómo que me vaya? no hombre no yo llevo militando antes de Pedro y seguiré militando después de Pedro aunque me echen volveré Ricardo perdona que es que hemos invitado a Martu para escuchar a Martu pero es que me parece pero que me parece me parece muy vamos a ver Martu esto me interesa mucho o sea tú te defines como socialista por supuesto y dices que vas a seguir ahí que a ti no te echan tú barajas y si me echan pues esperaré a que se pase esta dirección federal que pasará porque las direcciones federales pasan las siglas permanecen y volveré a pedirle ingreso en el partido y tú no has valorado por ejemplo irte a otras siglas Podemos Beatriz Talegón ayer hablaba en este programa no, yo soy socialista y creo firmemente en los principios y valores que inspiran al socialismo y creo que la única alternativa viable al PP hoy por hoy es el partido socialista de hecho yo me echen o no me echen yo voy a hacer campaña por Pedro Sánchez y voy a intentar que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno porque creo que siempre será mejor un presidente del gobierno socialista que esto que hemos tenido estos últimos cuatro años expedientada y todo vas a apoyar a Pedro Sánchez por supuesto vamos a ver la reacción de Ricardo que está encantado le falta dar botes gracias me afilié en el año 73 al partido socialista luego lo dejé en el 86 pero no por nada una cosa interna que no me gustó hablo de esta yo he expulsado del partido socialista y además sin comité de conflicto directamente los expulsaba a los trotskistas había 15 ahí en la agrupación de tal y los expulsé directamente sin nada ¿por qué? porque es que ideológicamente estas personas no se identificaban con el PSOE Beatriz Talegón sucesivamente ha cuestionado ideológicamente al PSOE y dice yo es que no me identifico con el PSOE luego yo en su blog etcétera yo ponía oye Beatriz pues si no te identificas con el PSOE pues vete porque es que realmente tú no te sientes en el PSOE pero Martu que yo no conocía pero que ahora ya admiro y me parece una compañera socialista extraordinaria y es un desperdicio por parte del PSOE prescindir de ella yo creo que ella no está ideológicamente fuera del partido está dentro del partido socialista ideológicamente y cuestiona a una ejecutiva federal la cuestiona algunos comportamientos y duramente eso yo creo que es libertad ¿entonces el expediente que le han abierto simplemente por defender a Tomás? injustísimo a Luis le parece estupendo no bueno porque soy Luis y soy Ricardo no tengo por qué no tenemos por qué decidir Luis y yo yo digo que ideológicamente ella está en el partido socialista es un expediente y por tanto es un expediente por yo no sé cómo llamarlo y ahora lo podemos ver si quieres pero por estar ¿qué dice exactamente el expediente? no cuestionando sino agrediendo agrediendo esos 14 puntos ¿qué dice? mira los 14 puntos el primero es lo de la sede que además dicen que lo promoví yo que no es verdad yo lo he movido como mucha gente yo lo recibí en el whatsapp además con un hashtag terrorífico arroba o sea almohadilla quedada con K Ferraz que jamás lo hubiera hecho todo el que sigue mi blog sabe que yo adoro las letras y nunca hubiera puesto quedada con K pero bien en fin pero luego se meten por críticas que has hecho en medios de comunicación sí no porque yo esa noche me llamaron de Intereconomía y fui al gato y conté lo que había pasado y claro conté lo que estaba pasando que se cargaban a una ejecutiva elegida en un congreso y a un candidato elegido democráticamente en primaria y con falacias porque las falacias eran A que iba a ser imputado estamos en septiembre y la realidad es tozuda y B que es que tenían unas encuestas que iban a dar unos resultados malísimos que sacó el país una encuesta maravillosa que anoche que con Gabilondo íbamos a triunfar y no hemos triunfado ha tenido 21.000 votos más que Tomás ha tenido menor porcentaje de votos un escaño más en un escenario de crecimiento de todo el partido en el que se ha vuelto a gobernar Extremadura Castilla-La Mancha y se ha gobernado en sitios donde jamás lo habíamos hecho y en cambio en el 2011 que nos dimos el Batacazón nos lo dimos todos incluidos Extremadura Castilla-La Mancha incluso en 2012 perdimos Andalucía no habíamos ganado unas elecciones en cambio ahora vamos de subida con lo cual todo era falaz las encuestas eran falaces los argumentos eran falaces y eso es lo que yo hice eso es una opinión bueno en todo caso pero hay un hecho hay un hecho incontrovertible y es que siempre se dice no el partido socialista es muy democrático porque tiene primarias y porque hay que ir a todo el mundo y tal creo que lo de Martín es más democrático que otros bueno ya ya pero primero las primarias se las cargan cuando no les interesa se cargan hasta como has dicho un comité regional está entrecomillado que te preguntan no sé dónde no sé si fue aquí o en otro sitio bueno y sabes que por lo que estás diciendo te pueden expedientar entonces tú dices bueno tal día hace un año oye yo estoy disuelta me ahorro la cuota ¿me entiendes? yo no me voy a ir así si nos vamos los asqueados se quedan los asquerosos no ese entrecomillado no no te lo voy a decir te lo voy a decir ese entrecomillado falta toda la frase que va entre medias que cuando explico esto digo y mira un señor mayor de mi agrupación un militante mayor en un día estaba yo diciendo bueno hasta aquí hemos llegado nos vamos y tal me cogió el bracete y me dijo mira Marta porque las señoras mayores no me llaman Marta y me llaman Marta mira Marta es que si nos vamos los asqueados se quedan los asquerosos y me pareció una frase que definía muy bien porque ahora mismo nos imagináis el chorreo de bajas que tenemos y la de compañeros que llaman diciendo esta es la gota nos vamos entonces yo siempre digo no nos vayáis porque si nos vamos los que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo y se quedan los que están de acuerdo se perpetúa este comportamiento hay que quedarse y luchar se quedan los asquerosos pero yo me he quedado luego seré de los asquerosos me parece asqueroso que Pedro Sánchez diga que está limpiando el PSOE bueno si es que es todo o sea quiero decir no es discrepar con la ejecutiva es hacer profesión de FEDE voy a conseguir que me expediente no si el compañero Pedro Sánchez a mí me parece una tontería si el compañero Pedro Sánchez para hablar de que ha defenestrado a Tomás Gómez dice estoy limpiando el partido lo que está diciendo el compañero Pedro Sánchez es que el compañero Tomás Gómez es sucio y eso me parece sucio por parte del compañero Pedro y lo ratifico si tú dices que estás limpiando el partido estás llamando sucio a otro compañero eso no puedes defenderlo tú Pedro puede decir que está haciendo las cosas a su manera o rodeándose de los que quiere pero llamarle a un compañero sucio el expediente no se constate y que sigas en el PSOE porque oye si vas a hacer campaña pues estupendo mejor todavía y de verdad te lo digo de corazón como la he hecho siempre lo que pasa es que la sensación al leer el expediente es que de alguna manera tú estabas provocando pues no señor la expulsión solo estás leyendo estos seis meses pero como mi blog tiene cinco años tiras para atrás y verás que yo he criticado cuando Urbualcada se ha confundido he criticado cuando Elena se ha confundido que los tengo por amigos he criticado a Tomás Gómez tanto que muchas veces ha enfadado y ha dejado de hablarme hemos estado meses sin hablarlo por criticarle con lo cual yo critico todo aquello que considero que mis líderes hacen mal porque para tocarle las palmas tiene miles de voluntarios en cambio gente que le diga lo que hace mal tiene muy pocos que fenómeno perdóname Martu pero te encuentro una líder vamos que fenómeno no pues ya ves que mi trayectoria no tengo palabras es ruinosa pues no, no, no pero esto es impresionante dos cosas a ver ser tan libre a veces rápido en el PSOE quien discrepa es expedientado este caso lo demuestra y nadie lo puede realizar y en segundo lugar en realidad no todos ganan las elecciones primarias será defenestrado convenientemente y eso dice mucho de la idea que tiene el PSOE de las primarias que es una idea que se lanza a la opinión pública como si fuera un prodigio de democracia interna y al final el que gana las primarias es vamos se le siega la hierba mejor eso que el dedo el dedo el dedo de Rajoy Ricardo esto no es dedo esto es Muñón porque claro si Rajoy pondrá uno o quitará uno pero aquí se ha encargado un comité regional que ha contado Martú me he quedado muerta y Ignacio González imagínate todavía no está imputado Ignacio González y estos señores se lo laminaron así también te digo una cosa mira nuestra democracia interna es muy mejorable y estoy explicando por qué de hecho nosotros parte de las molestias que ha causo es porque llevo años escribiendo sobre cosas que deberían de cambiar el PSOE yo me acuerdo que escribí aquello de un militante un voto y me llamaron enloquecida cómo se iba a elegir al secretario general al secretario general y hemos acabado eligiendo al secretario general entre todos luego al final las cosas que uno va es que tenemos que avanzar hacia ahí es verdad que hace falta más mira por ejemplo este expediente que me instruyen lo instruye Ferraz nombra un instructor que trabaja en la asesoría jurídica de Ferraz entonces Ferraz es juez y parte me entiendes yo tengo pocas esperanzas de salir con bien del expediente pero por eso no porque en fin el mismo que instruye es el mismo que juzga pero yo propuse hace mucho tiempo una figura de un defensor del militante que se eligiera cada cinco años en vez de cada cuatro para que no tuviera relación con la ejecutiva porque el comité de ética y garantías que me juzga también lo ha elegido Pedro Sánchez con lo cual en fin es muy difícil así entonces yo propuse esa figura del defensor del militante hace mucho tiempo y bueno ahí se ha quedado dando vueltas yo creo que acabaremos teniendo luego es verdad que nuestra democracia interna es todavía está dando sus pasos iniciales pero es que hay otros que andan todavía ni siquiera la han pensado con lo cual te diré prefiero mi democracia interna con todos sus fallos que la libreta azul que tenía Aznar bueno a ver que ya levanta la mano por alusiones me dejáis despedir a Luis Arroyo que tiene que ir creo que hay que pedir tour de ingreso inmediato ya tienes un abogado defensor ya tienes un abogado defensor me voy a reafiliar al PSOE solamente por Martu me va a convencer gracias bueno pues si eres rapidísima te doy la palabra Arenales si no déjame un consejito a nuestro audiente y luego me dejas hombre claro y vamos a hablar ya verás que te va a gustar pero se queda Martu que la quiero felicitar cuando menos claro que se queda Martu pero dejadme solamente hablarles de la oportunidad necesitar a Martu lo primero porque me siento muy identificada con ella estando en las antípodas ideológicamente pero me siento muy identificada y respeto muchísimo a la gente que cree en algo y que pelea por aquello en lo que cree la pregunta que queda en el aire y no hace falta que me la respondas es para qué sirven las primarias eso que se ha lanzado como una gran democracia dentro del partido socialista bueno yo he participado en muchísimas primarias y he de reconocer pero si luego la dirección anula las que le conviene normalmente esto no pasa de acuerdo por eso por eso estamos en este escándalo porque ha sido algo escandaloso lo que ha sucedido en Madrid no es lo normal no es lo habitual primarias de verdad que luego no se presenta las primarias que nada y que la primaria funcione que luego no se presenta más que uno bueno no es que se presente nada más que uno a mí que no me disgustan hay un a mí me parece bien que hay avales porque evitamos espectáculos de que esto no es un circo yo siempre lo digo el partido socialista tiene 136 años de historia y requiere una seriedad entonces un 5% de avales un número pequeño no las barbaridades de 15 o 20% que teníamos antes está bien pero escucha si la militancia ya tenemos claro como en el caso de Madrid si no llegábamos a 15.000 y 7.000 le dimos el aval a Gómez no hace falta votar si es que ya se lo hemos dado con nombres y amalditos con DNI es que quiero que veamos una cosa por favor es que sí primero que a mí que no me parece mal lo de las primarias que cada partido se organiza como quiere pero cuando ponéis el dedo en el ojo al partido popular solo deciros una cosa nosotros en el partido popular con otro sistema que no se llama primarias necesitamos 100 avales para presentarnos y estos señores Susana Díaz de ejemplo necesitó 6.668 aunque le llamen primarias que queda muy bonito pero la realidad es otra solo que nos enteremos si quieres quedarte Marta te invito a que sigas con nosotros bueno ahora hacemos un cambio de sitios mientras vamos a ver esto porque de verdad yo quiero felicitar aquí a Ana Rosa Quintana porque está haciendo un serial de líderes que no ha conseguido nadie y ahora lo ha conseguido ¿quién es el más importante de todos ellos? el presidente del gobierno fíjense ustedes la entrevistaza que le hizo a Ana Rosa Quintana y la parte absolutamente desconocida ese Rajoy más humano que tiene un perro que nadie tenía ni idea que tiene un perro que se llama Rico vamos a ver algunas de las cosas que le ha sonsacado Ana Rosa Quintana al presidente del gobierno este perro se llama Rico este perro cuando vine a Moncloa nos lo regaló un vecino mío ¿y le gusta Moncloa a Rico? yo creo que sí él anda por aquí lo que le gusta es la gente siempre que hay gente aparece por el medio aquí en él hay dos edificios está bien porque se separa un poco la vida claro, claro, claro laboral de la vida personal aunque te voy a contar una cosa vamos a ir ahora a un despacho todos los presidentes al final acabaron quedándose en ese despacho este es el primer día que yo llego a la Moncloa sonriendo luego se le ha quitado la sonrisa por momentos tampoco ¿y los chicos se han se han habituado? ¿les afecta el que su padre sea el presidente? tampoco me lo cuentan mucho ¿no? bueno, con Obama ¿y con Obama hablaban en inglés? en el 2012 no, ahora sí ¿ahora en inglés? pero no, no, no bien no bien no aquí es donde estudio inglés ¿aquí gusta inglés? sí, míralo, aquí está a ver, todo esto sí, sí, todo este tocho que hay aquí realmente ¿y cuándo estoy de inglés? pues suelo buscar siempre una horita de vez en cuando esto me gusta mucho porque esto es como los libros de inglés de los niños sí, bueno pero es que esto era el principio ahora ya ahora no soy Shakespeare pero vamos ¿qué hace por las mañanas? ¿a qué hora se levanta? me levanto a las 7 menos 5 y hago todos los días deporte de 7 a 8 menos cuarto me ducho y a las 8 desayuno ¿y qué deporte? aquí hago cinta y elíptica ¿hay teléfonos rojos? bueno hay 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 esto bueno este es descuelgas y ya te pasan a cualquiera y este es ya el sofisticadísimo exacto este sería el equivalente al rojo ¿cómo? aquí estamos riendo nos pueden sacar no, no pero es que esto tiene más vamos a ver oye el teléfono rojo en negro tiene el perro rico pero ¿saben ustedes que ha estado Rajoy en ese búnker de la Moncloa? ¿y saben cómo se habla en el Consejo de Ministros? yo es que estoy perpleja de verdad enhorabuena Ana Rosa porque esto esto yo no lo había visto nunca que se tratan de usted señor ministro por aquí señor ministro para allá bueno vamos a verlo lo cuenta el propio presidente por darle un formalismo sí, sí este es su camino de todos los días supongo que sale a trabajar yo todos los días salgo a las 8 y 20 y 25 tengo un circuito de 800 y pico metros y doy varias vueltas que puedo sí, sí, sí y no se escapa nunca como hacía el rey que dice se ponía un casco de moto una moto y dice no, yo cuando salgo de viaje siempre llevo la ropa a hacer deporte ¿quién le hace la maleta? la maleta mi mujer me ayuda mucho ¿ha habido algún día que se ha acostado diciendo quién me habrá mandado a mí ganas de salir corriendo? sí, algunos no unos cuantos hay momentos que no son fáciles sobre todo cuando tienes que tomar decisiones que no te gustan pero que crees que no tienes más remedio que tomarlos ¿no? ven las noticias estoy perfectamente informado de todo y luego la verdad hay veces que es que me atizan tanto que es que ya encima no voy a regodearme viendo cómo me dan bofetadas ¿no? hay un campeonato a ver quién se mete más conmigo ¿hay un búnker? hay un búnker sí ¿ha bajado? sí me he bajado dos veces que yo recuerde sitio es donde se hace la foto cuando viene un jefe de Estado de gobierno ¿y los ministros se pelean por estar un escalón más arriba o más abajo? ¿los va bajito se quieren poner arriba? no, no porque eso va por un orden estricto ¿y es verdad que hay como grupitos que unos ministros hacen más piñas se reúnen a cenar a comer que otros hay otros grupitos si los hay yo no lo conozco porque a mí no me invitaron a ninguna cena ¿y le gustaría? no porque no me gustaría que los hubiera aquí nos tratamos de usted ¿ah sí? sí, en el consejo y entonces la gente se dirige a los demás por el cargo es decir señor ministro de defensa señor ministro de no sé qué mejor ahora que por ejemplo con Zapatero que no es presidente cuando era presidente claro pero eso es lógico cuando estás en en la vida política pues claro que tú con tu adversario pues te metes más con él pero yo ¿por qué me tengo que llevar yo mal con los expresidentes? y con Aznar le da muchos dolores de cabeza ¿no? de repente asoma la patita eso es un cotilleo no, no hago usted caso a eso ¿no? pero le llama y sí, hablamos de cuando en cuando hablamos de cuando en cuando pero quieren ver cómo se quita el traje Mariano Rajoy y dice ya estoy un poco cansado me quito el traje y ahora me pongo la americana ¿y qué hacen? se van de cañas de cañas ¿por el desayuno por el marca en su casa? yo mi hijo Mariano y yo ¿y quién gana? la verdad es que gana él de pequeño era tremendo ¿no? ¿yo? sí no, yo tampoco si se colgó una vez de un balcón bueno, pero riesgo es con moderación ya desde pequeño ¿cuántas veces ha ido desde que es presidente al cine, al teatro a cenar a dar un paseo con su mujer? al cine no hemos ido a cenar sí, sobre todo en verano y sobre todo en Galicia en Madrid pocas veces ¿no salen? muy poco ¿eso no es un poco angustioso? sí sobre todo no es justo para mi mujer ¿cuándo pierde los nervios? no, no suelo ¿con el fútbol no? no, mira el fútbol a veces un árbitro despistado un gol que iba a ser y no fue o tal pero no no salvo nunca pues te voy a invitar ahora si te parece a tomar una caña pero me voy a cambiar pues no tengo ganas ya estoy cansado de ir de todo bueno esto ya esto sí que es exclusiva llevarte a uno al que iba yo bastante a menudo ¿y lo echa de menos? pues hombre sí andar por la calle hasta luego estamos aquí grabando un programa ¿y es consciente o llega un momento que uno se olvida de que cada vez que va a tener que salir o así ¿cuánta gente lleva alrededor? ¿lo sabe o no? no no la verdad que tampoco hay cosas de las que ya he decidido no ocuparme ¿por qué eso? Ana Rosa, Pedro hola Pedro ¿qué tal? ¿cómo está? encantado hace mucho que no venía presidente y le echábamos de menos pero ¿desde que es presidente o...? pero bueno aquí sí que tenemos su casa y las papas con mojo picón ¿las papas se pueden comer todos los días o...? ¿cuida la dieta? hombre hay que procurar cuidarse un poco pero las papas en el fondo están cocidas y engorda mucho menos que las fritas presidente que vaya todo muy bien Ana Rosa lo mismo digo fantástico fantástico enhorabuena Ana Rosa Quintana de nuevo espléndida está estupenda pero ¿qué os parece este Rajoy que no conocíamos? no me diréis ahora que todos conocíais todas estas intimidades de Mariano Rajoy porque realmente es un gol periodístico de primera magnitud el que ha metido Ana Rosa yo conocía a un Rajoy que no tenía esa imagen de hombre distante y serio quien le conoce sabe que está hombre esto es otra cosa yo creo que lo que representa es la figura de un hombre completamente normal yo de verdad en este país echo de menos que la gente sea normal y a mí cuando una persona se comporta de manera normal natural oye con sustico no sustico en total a mí me parece que es muy de celebrar a ver Ricardo ¿te ha gustado esto que has visto de Rajoy? ¿algo te ha podido gustar o no? si es que yo lo conozco una secretaria mía no pero hablo de este reportaje periodístico le conozco perfectamente como él él es así claro él es así es un escéptico bueno tal bueno tú sabías que su mujer le hace la maleta sí hombre pero me lo sospechaba porque conciliar no concilia y a él tampoco le importa es que es una persona clásica y ya está es un hombre clásico pero se ha dicho que no sale a cenar que si es injusto para su mujer que no sale a cenar porque está con ella y no todavía se tenga que hacer la maleta a la señora o sea encima te parece machista Rajoy que le ayude a hacer la maleta yo creo que sí un poquito sí no tengo palabras yo le ayudo a hacer la mujer yo le perdono porque se deja aconsejar por una mujer en que se pone me parece delirante que le haga la maleta la mujer que no se la hace que le ayuda que le ayuda la maleta a lo mejor las mujeres de derecha se lo hacen pero qué bueno bueno no tengo palabras yo creo que reducís yo creo que reducís al absurdo todo todo y a partir de un absurdo y a partir de un absurdo hacéis personajes que no tienen nada que ver con la realidad es machista porque ha dicho en una entrevista que le ayudo a hacer la maleta a la mujer y ya es machista y ya no concilia oye la que se ha liado tengo que ir al CUE señoras y señores porque tengo que a ver arenado rapidísimo porque no tenemos es que tengo que dar un consejo a nuestra audiencia vamos a ver es una persona por favor rapidísimo Ricardo siempre la lia primero es un señor normal y ofrece credibilidad no es un producto del marketing como otros que se colocan que la música no es un señor normal que cuenta las cosas con naturalidad y segundo fíjate si será escéptico que ha creído en todos los españoles y nos está sacando de la comunicación que ha creído en este país y en todos los españoles un 62 de las personas no hay bienvenido otro nos hemos quedado casi sin tiempo pero merece la pena que veamos como llegaba anoche Osama Abdul Mohsen el entrenador que ha sido fichado por un grupo en Getafe por un grupo de fútbol sala vamos a verlo gracias por todo esto es muy importante para mi vida estoy aquí por vosotros gracias muchas gracias como he dicho gracias 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 España España gracias Madrid Siento que estoy volando en el cielo pues mientras esto pasaba aquí en Madrid a las puertas de Europa en Hungría para vergüenza y escarnio de los pobres refugiados miren lo que ocurría gaseando Europa desde Hungría a los pobres refugiados sirios que intentan llegar a nuestro mundo maravilloso fíjense ustedes que escenas hemos vivido hoy el Parlamento Europeo ha votado de urgencia a favor de la reubicación de los 120.000 refugiados desde Hungría Italia y Grecia y esto es un logro evidentemente este problema como ha dicho también está mañana Angela Merkel en Alemania este problema es mundial y es a largo plazo Ban Ki-moon ha dicho que estaba espantado todos estamos espantados pero a lo mejor la ONU y os pregunto rapidísimamente Martu te doy la última palabra porque eres la invitada a lo mejor la ONU tenía que tomar cartas en asunto esto no es un problema de Europa por mucho que estén a las puertas de Europa esto es un problema del mundo pero desde luego Hungría forma parte de la Unión Europea y lo que es increíble es que estemos consintiendo que Hungría el ejército húngaro esté gaseando y agrediendo a refugiados a madres con hijos en brazos esto es intolerable y la Unión Europea puede tomar puede sancionar a miembros de la Unión Europea que es lo que teníamos que hacer con Hungría inmediatamente porque es que esto es intolerable y es culpa de todos nosotros no, claro pero es verdad vamos a ver si se toma la Unión Europea no puede repetirse Europa de valores dejó de entrar a países que tienen muy poquitos valores bueno, pero la cuestión de fondo es que esto no puede volver a repetirse en eso estamos todos de acuerdo por fin en algo gracias a todos por haber participado esta mañana en Más Claro Agua pero vamos a ver qué ha dicho nuestra audiencia hoy a la pregunta que les planteábamos habrá un corralito en Cataluña si se llegara a independizar que sabemos que es imposible 86% dice que sí hay un 14% que dicen que no eso deben ser de más todos de Romeva en compañía gracias por opinar por estar ahí y ya lo saben nada empieza al día con María Pelayo y Marian Viñas no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan